Bienvenidos a 24 Digital. Después del ataque a la líder social Francia Márquez se ha generado una alerta en las autoridades, pues en los últimos años las amenazas a líderes sociales han aumentado en un 47%. Esto por supuesto generó una polémica en redes sociales. Por una parte hay quienes le echan la culpa al gobierno nacional de no realizar las medidas de protección adecuadas para los líderes sociales. El expresidente Ernesto Samper. En Colombia siguen asesinando líderes sociales a diario y al gobierno lo que le preocupa es que la JEP no se refiera al tema en un foro internacional de derechos humanos. La senadora Victoria Sandino. Las amenazas a líderes son una afrenta a la paz y a la democracia. Este debe ser un tema prioritario para el gobierno nacional. La sociedad colombiana no puede seguir siendo notoria de la muerte de quienes construyen tejido social en los territorios. El senador Feliciano Valencia. Amenazas a líderes es uno de los temas que le propuso la minga del suroccidente al presidente Iván Duque para abordar en el encuentro frustrado en Caldono. Hay una nueva convocatoria para adelantar este diálogo que esperamos que el mandatario acepte. Sin embargo también hay quienes defienden la gestión que está realizando el gobierno nacional frente a las amenazas con los líderes sociales. El ministro de Defensa, Guillermo Botero. Durante Consejo de Seguridad en Santander de Quilichao, Cauca, se acordó estudiar medidas complementarias de protección a líderes sociales por la UNP Colombia. Se reafirmó el compromiso de la Fuerza Pública y de la Fiscalía en esclarecimiento de ataque ocurrido ayer. El presidente Iván Duque. He dado instrucciones a las autoridades para dar con responsables de cobarde ataque a integrantes de asociación de consejos comunitarios del norte del Cauca. No podemos permitir que se siga amenazando la libre expresión de los líderes sociales. El procurador Fernando Carrillo. Amenazas a líderes son el punto de partida de la imposibilidad de lograr la paz en los territorios de Colombia. Los dejamos con una encuesta que pueden encontrar en nuestras redes sociales. ¿Considera usted que el gobierno está tomando las medidas adecuadas para proteger a los líderes sociales amenazados? En Twitter la pueden encontrar en arroba noticiastro. En Facebook estamos como CanalTro. Y nos pueden escribir sus mensajes a nuestra línea de WhatsApp al 310-245-8548. Hasta la próxima.